Oh, 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 oh. You're on the back, I'm on the top. Y cuando piensas que me pagaron vuelvo para atrás. No hagas pa' que te si tú no tienes para responder. Tragando en grande como aquí lo sabemos hacer Es que esto está bien para matar Como la gente cuando se acabe le da rewind No hagas paquete si tú no tienes para responder Tragando en grande como aquí lo sabemos hacer Yeah 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 Y se quillaron los oires porque yo coroné Quieren apagarme pero no me quité El producto que tengo Sin temor a que lea Y se quillaron los oires Quieren apagarme El producto que tengo Sin temor a que lea El re-al-al Yeah Préndelo Apolo Tito Seguarando Real 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 Pero bien El re-al-al El re-al-al Tito 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 Er Tito 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 Entregarte mi vida corazón Sin engaños y traiciones Que alcanzamos nuestro amor Sin engaños y traiciones Para siempre ser feliz ¡Eh! Dame tu cariño Tome el mío corazón Hoy quiero entregarte Toda mi vida Por amor Sin engaños y traiciones Que alcanzamos nuestro amor Sin engaños y traiciones Para siempre ser feliz Cantemos por nuestro amor Gritemos por nuestro amor ¡El pensamiento! ¡El contento grande! ¡Muy contante! ¡El porque hermoso saldo! Rosario Galáctico Y toma, toma, pique, y dame elúcar Y toma, toma, pique, y dame elúcar Y toma, toma, pique, y dame elúcar Demos por nuestro amor, brindemos por nuestro amor Mambo, 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 Mambo Cooperativa El Mamoncito Baby Music RT Baby Music RT Baby Music RT Arriba la mano, mi gente de monción Arriba, si es de la emoción, a mi una bulla Si es de la emoción, a mi una bulla Arriba, Arriba Arriba, Arriba Tere micro En mi bola Hoy te busco como el mar Busca siempre las arenas Ya no puedo hablar de amor Solo puedo hablar de pena Solamente pienso en ti Justamente cuando sé Que me has abandonado Y jamás piensas volver Te doy mi corazón Hecho pedazo A punto de morir Por un flechazo Porque no te conectes Porque me prometiste tanto Que después no sé Si yo te di poquito amor Si te he besado sin calor Si no soy hombre para ti Si todo fue un bendito sueño O un delirio tan pequeño Que debe morir así Vamos allá Vamos allá Yeah Bendigo la Óndale la pomada A nombre de Teremicro Internacional Vamos allá Nelson López Es la terapia Es la terapia Doblado Nos vemos en la pomada ¡Sácalo del aire! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! 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 Otra vez Tu cuquito Rock, rock, rock 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 Este lado, este lado Suelta, suelta, suelta Esa mujer me va a matar No me deja solo, ni descansar No me deja solo, ni un momentito No sé qué hacer, no sé qué hacer Voy a llamar, suelta, la policía Aló, suelta Poli, suelta Aló, suelta Poli, suelta Aló, suelta Poli, suelta Poli, suelta Esa mujer me va a matar No me deja solo, ni descansar No sé qué hacer, me vuelve loco No sé qué hacer, me va a matar No sé qué hacer, me va a matar Suelta, suelta Suelta, suelta Tú lo sabes Suelta Que me agarre Suelta 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 I love Otra vez I love I love I love I love I love Suelta Esa mujer Suelta Me tiene loco Suelta No sé qué hacer Suelta Me vuelve loco Suelta 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 Os aló Suelta 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 No sé qué hacer Suelta Esa mujer Suelta Me vuelve loco Suelta Me pone loco Suelta La Policía ¡Otra vez! ¡Roma! ¡Lleva! ¡Lleva! ¡Alto! ¡Sigente! Ando en la versa con los... Vámonos. De arriba. Ando en la Versace Con los aros 24 Veo pila de gente Que se pone en aire Cuando yo entro al barrio Ando en la Versace Con los aros 24 Veo pila de gente Que se pone en aire Cuando yo entro al barrio Ando en la Versace Con los aros 24 Veo pila de gente Que se pone en aire Cuando yo entro al barrio Ando en la Versace Con los aros 24 Cuando yo entro al barrio ¡Eh! ¡Eh! Ah! Ah! Ando en la Versace Con los aros 24 Que de gente Que se pone en aire Cuando yo entro al barrio Ando en la Versace Con los aros 24 Cuando yo entro al mar Vamos allá 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 Aquí hay una chica bonita, plaquita Que le gusta que le hablan su pancito Papo dale godo, papo dale godo One, two, three Arriba la mano con el mundo Alegría, 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 alegría Alegría, alegría, alegría Ya te conozco bacalao, ya que venga de acá Ya te conozco bacalao, ya que venga de acá Alegría, 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 alegría Música Yo te conozco bacalao Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría Música ¡Reco! Tenares en vivo De lo que se embalan Cuando se le acaban Quedan en museo Yo tengo la silla De lo que se embalan Cuando se le acaban Quedan en museo Esto no es para ti La letra bacana La estoy dando yo Yo tengo la silla De lo que se embalan Cuando se embalan Cuando se embalan Quedan en museo La letra bacana La estoy dando yo La letra bacana La estoy dando yo Tenares en vivo Teneriendo Aprendiendo Pero no salen conmigo, que les pongo la vaina, pero no te hablo de pata cuando suelto por el micro, es que lo mío suena nada, estoy en mi bola rompiendo, en Tenares la gente está clara, porque ya lo saben, lo que suelto lo pego, tengo 12 años, soltando la grasa que a ti te está gustando, es que nadie me quita, aunque venga la demás, yo estoy en lo mío, nunca estoy pa' problemas, pero tengo par de pesos, allí clavado, tú estás claro conmigo, es que yo ando juzlao, toda la gente lo sabe, que no somos iguales, ahora sí estoy rompiendo, en vivo la Tenares. Te vi morir en la orilla, que tú te. No hay club, en vivo la Teto. No hay club, en vivo la Teto. ¡Ay, Matías, coño! Pero dale conmigo, que tengo la vaina Pero no te hablo de pa' acá cuando Es que lo mío suena grasa, estoy en mi bola rompiendo Ya tú lo sabes, otra vez en el Cibao El que tiene la nave, tú estás claro conmigo El que sigue matando, por eso es que me llama El papá del mambo, el que no coge esa El que sigue rompiendo, porque todo lo que tira Siempre tú lo estás yendo, porque todo lo pega El que sigue pegado, otra vez en mi bola El madre saca Próximamente Elien Competencia En mi bola El que sigue matando, por eso es que no coge esa Conca El que sigue matando, por eso es que no coge esa Yo te estoy mirando y aquí no me puedo Tu mujer es que me tiene en el sur Bebiendo toda la noche, ahora yo toda la noche Y yo te estoy mirando y aquí no me puedo Y yo te estoy mirando y aquí no me puedo A veces quiero despedirme de ti Apartarme de las mentes a ver que hacer las dos veces por ti Señor, como una maldición Sálvame de tu nueva que era una condena de mi corazón Yo te estoy mirando y aquí no me puedo Mientras yo te estoy mirando y aquí no me puedo Eso, otra vez tu cuquito acabando rompiendo Mientras yo te estoy mirando y aquí no me puedo Mientras yo te estoy mirando y aquí no me puedo Su mujer es que me tiene en el sur Bebiendo toda la noche, ahora yo toda la noche Y yo te estoy mirando y aquí no me puedo Y yo te estoy mirando y aquí no me puedo Más de mí un minuto que no te puedo Ay vida mía, vida mía, que no te púa no olvidar Ay vida mía, vida mía, que no te púa no olvidar Ay vida mía, vida mía, que no te púa no olvidar Ay cosa mía, cosa mía, que no te púa no olvidar Ay mamá mía, mamá mía, que no te púa no olvidar Ay cosa mía, yo te quiero, que no te púa no olvidar Ay cosa mía, yo te quiero, que no te púa no olvidar Aprendero Ay un pro de gente que quiere llegar de copiando mi estilo No pueden pararme porque yo nací con lo mío Ay un pro de gente que quiere llegar de copiando mi estilo No pueden frenar, no estoy con un toro conmigo Ay un pro de gente que quiere llegar de copiando mi estilo No pueden pararme porque yo nací con lo mío Ay un pro de gente que quiere llegar de copiando mi estilo No pueden frenar, no estoy con un toro conmigo Ay un pro de gente que quiere llegar de copiando mi estilo No pueden pararme porque yo nací con lo mío Ay un pro de gente que quiere llegar de copiando mi estilo No pueden frenar, no estoy con un toro conmigo Ay un pro de gente que quiere llegar de copiando mi estilo No pueden pararme Enviboran La nueva energía musical Amago allá Pero bien La nueva energía musical 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 La nueva cantidad de el mercado Gracias por ver el video.